¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí después de aquel ayer? Que tú lo maldesiste y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Ya estoy entre los brazos de mi única ilusión ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldesiste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En mí ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida Ya estoy entre los brazos De mi única ilusión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!